Todo lo que pasó No me di cuenta ni quien me pegó Todo da vueltas como un carrusel Locura recorre todita mi piel Wake me up before I change again Remind me of the story that I won't get insane Tell me why it's always the same Explain me the reason why I'm so much in fear Wake me up before I change again Remind me of the story that I won't get insane Tell me why it's always the same Explain me the reason why I'm so much in pain Before I change again Remind me of the story that I won't get insane Before I change again Remind me of the story that I won't get insane 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 Voy perdiendo, perdiendo Voy perdiendo, perdiendo Voy perdiendo, perdiendo Voy perdiendo el cielo ¡Homino, mi Dios! Voy perdiendo, perdiendo Voy perdiendo, perdiendo Amigami insane 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 Gracias.